Como le digo a mi corazón Que ese amor ya nunca volverá Intento olvidarla pero no puedo, no puedo ¡Vamos China Huerta! Canta con sentimiento, dulzura y mucho amor ¡Eso sí! Recordarás en bañas donde vayas Y llorarás de los besos que te di Jamás tendrás el cariño como el mío Al recordarme de pena vas a llorar Al recordarme de pena vas a sufrir Recordaré de la primera noche Que cuando te vi dije por primera vez No sé que tienen esas tus miradas Con una mirada, flecha de mi corazón Con una mirada, flecha de mi corazón ¡Ay corazoncito enamorado! ¡Vayas donde vayas! ¡Siempre me recordarás cariño mío! Y pensar Que ya nunca más te tendré entre mis brazos Como Manuel en el corazón Como Manuel en el corazón Y a Dios que seas feliz Muy feliz ¡Ay amorcito fiel! Recordaré de la primera noche Cuando te vi Que por primera vez No sé que tienen esas tus miradas Con una mirada, flecha de mi corazón Con una mirada, flecha de mi corazón ¡Vamos ahora! ¡Sigue! Al anochecer, al amanecer Que bonito cariño me dabas Diciendo sí, diciendo no Vuelta a vuelta me abrazabas ¡Ay, ay, ay! Al anochecer, al amanecer Que bonito cariño me dabas Diciendo sí, diciendo no Vuelta a vuelta me besabas De nuestro inmenso amor Hoy solo ha quedado Una triste historia Y nos vamos Para Chavín San Marcos Masín La gente bonita de Huaituna Raguapampa Y donde están mis amigos de San Luis Y aulla Piscobampa Pomalanta Y todos los conchucos Oye, Jaime Huarcaya Es amadita chelera ¡Mulitama! Huascarán Producciones El sello de los nuevos ¡Nuevos valores! Así, así, sigue ¡Dale! ¡Duro! Hay recuerdos imborrables Hay amores Que fácilmente no se puede olvidar